Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos que hablar de un histórico fracaso, Supervivientes ha quedado bastante tocado, con un 17% de cuota debido sobre todo al fútbol de la 1, esto de la Liga de Naciones de la UEFA o algo así que se llama en España-Portugal que ha sacado un 25,5, ha superado con bastante los datos de Telecinco y luego cuéntame, cuidado, que ha sacado récord de temporada con un 11,1 que ojalá, cuéntame, suba un poco los datos y no termine siendo cancelada como se está rumoreando de todas maneras, Sálvame sigue muy tocado con cuotas del 10, del 13 y eso es lo importante para que les acaben cancelando de una manera definitiva y de verdad ¿Vosotros qué pensáis de estos datos de audiencia? Comentad, opinad, es un mínimo histórico para el programa de Jorge Javier Vázquez el reality no levanta cabeza y apenas sirve que sigan jugando con Kiko Matamoros si va a ser expulsado o no expulsado, no interesa, nos da igual, es que no hay un concursante que llame la atención en este concurso, comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse, un beso enorme y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!